¿Qué tal Cineictos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy nos voy a dar vídeo especial. Hoy toca hablar de 1899. Esperadísima, de los creadores de Dark. Ya estoy nervioso. Intro y la analizamos. 1899. ¿Por qué crees que están aquí? Están todos van a ir de algo. ¿Por qué? ¿Por qué alguien quiere ir de algo diferente? Wake up. People are oblivious to reality. They only see what they want to see. And all they have to do shift their perspective to see the full scope of things. Así es, Cineadictos. Ya está con nosotros 1899. Por fin. Por fin. Tanto tiempo esperando desde 2018 que lo anunciaran que estaban trabajando con Netflix. Que Netflix es la que produjo la primera serie alemana de hecho. Fantasía. Dark. De los creadores de Dark. Es que esto son palabras mayores porque Odari Frisch. qué mentes, qué complejidad, qué barbaridad, qué inteligencia, cuánto exige el espectador. No, esto me gusta. Me gusta muchísimo, como sabéis. Dark es de mis top 3 series históricas. Imaginaos las expectativas que tenía con 1899 que me ha cautivado. Es una continuación bellísima. bellísima, casi perfecta, ¿no? De su obra, de esta visión de la realidad. Odari es el director, como sabéis. Y también guioniza, escribe junto a su pareja Frisch. Obra producida, por supuesto, por Netflix y distribuida por Netflix. Así es que ya tenéis al completo ocho capítulos en la plataforma streaming. ¿Qué nos encontramos? Pues tenemos un barco de vapor de inmigrantes europeos que están viajando a Nueva York. Esto es un clásico. Buscando, pues, un futuro mejor en el nuevo mundo, ¿no? Esto lo hemos visto mucho, pero aquí entran Odari y Frisch. Durante un largo trayecto, obviamente, se toparán con otro barco a la deriva, que resulta ser un famoso navío recordado hace tiempo por haber desaparecido sin dejar rastro. En este proceso sufrirán todo tipo de misterios, de terrores, de cosas muy heavys, conexiones entre pasado, presente, futuro. E irán saliendo a la luz todos esos secretos oscuros. Odari y Frisch dijeron que iban a trabajar con Netflix de nuevo para una serie parecida a Dark, una especie de continuación en su obra, en su cabeza. Que es que yo, con Dark, de verdad, quedé apabullada. Lo vi desde 2017 hasta 2020 en vivo, ¿no? ¡Qué obra! ¡Qué masterpiece del misterio y la ciencia ficción histórico que está en mi top 3 después de Lost y después de Frisch! Está Dark, se metió. ¡Qué barbaridad! Decisiones del individuo sobre el colectivo. Total frialdad, total sequedad. Como digo, muy realista. Muy, muy realista dentro de ese continente de ciencia ficción que a mí me conquistó. Ciertamente es muy seria, es muy seria la serie. Os la recomiendo 100% si no lo habéis visto. Dark, que además tiene una carga simbólica, inédita, espectacular. Muchísimos detalles bíblicos, filosóficos, religiosos de todo tipo para darnos un soberbio rompecabezas que de verdad es impresionante. Si es que solo pensar en ella y me viene la excitación. Me acuerdo perfectamente apuntando cada personaje en un papel imaginario, sus posibilidades calculando el árbol genealógico. Una pieza insuperable, lo digo así, que va tejiendo a la perfección cada pieza hasta hilar un collage indescifrable para quien no haya estado atento. Esto exige muchísimo del espectador. Y precisamente se criticó esto. Yo siempre he sido adicto a estos planteamientos, esto es verdad. Los he visto todos, de la tipología que sea. Soy muy, muy entusiasta de este tipo de géneros. Cuando vi que Dark me proponía esto, me tiré de cabeza, os podéis imaginar. Mi cerebro se llenó, es que literalmente de teoría. Se especulaba todo el tiempo, apuntaba a personajes en un papel imaginario. Pero mientras los creadores iban conectando perfectamente las tramas subterráneas de la serie, yo iba cogiendo pedazos para componer esa melodía final. Y qué melodía, por Dios. Que nos encontramos en 1899. Al margen de ser peor o mejor que, como digo, para mí Dark es la más grande porque fue la primera. Y nos da una cantidad de personajes, una cantidad de tramas que esta no tiene. Aún así son muchísimos. Tiene una cabecita de estos tipos que es una barbaridad. Entonces yo prefiero verla como una especie de continuación magistral. Otra obra magistral que es la continuación de esa obra de teatro. Que es, como digo, la mente de Odari Fris. Que nos dan una serie, una primera temporada. Por eso yo no quiero decir ya, si es mejor o es peor, no. Porque queda aún, queda aún. Ojalá tengan la habilidad de nuevo de cerrar cuando toca. Es verdad que Dark, punto negativo dentro de toda esa espectacularidad que digo, es que la tercera se me antojó demasiado apresurada. Siendo que iban cociendo lentamente. Y también los personajes en la primera y en la segunda. La tercera metieron demasiadas cosas muy importantes, muy relevantes. Y que al final resolvían tantas cosas cruciales para la historia y para las tramas. Demasiado apresurado, acelerado. Pero cerraron. Tres temporadas perfectamente hechas. Y aquí nos adentramos en lo desconocido. En la primera, Dark fue el individuo sobre el colectivo, sobre la familia. Los pecados, un pecado que llevó a todo ese desastre. Pues al final, lujuria, codicia, todos pecados capitales que os podéis imaginar. Y luego cómo se resuelve, ¿no? Con un acto de amor. Y aquí estamos viendo el individuo en una obra coral, totalmente coral, adentrados en lo desconocido. Es una especie de continuación narrativa totalmente. Al igual que en la otra, 1899 evoluciona en cada capítulo hasta la más absoluta complejidad. Esto es igual. Cada vez más loco y propuesto a exprimir al máximo el intelecto del espectador. Como digo, exige muchísimo igual que Dark. Y del mismo modo que en Dark, los planteamientos, los desarrollos y las resoluciones son del todo complicados. Muy, muy complicados. No esperéis cosas fáciles. Esta no es este tipo de serie. O Dark y Freeze no son así. Para esto, de verdad, ir a Stranger Things, que es buenísima, pero es todo más infantil y se resuelve de forma más liviana, ¿no? En ese sentido. Una gran diferencia con Dark, esto tengo que decirlo para que sepáis dónde vais, es que no hay tantos personajes ni tantas versiones de esos personajes, ¿no? Que es un punto central de la obra de Dark. Pero sí que no nos basamos en solo Alemania. No solo son alemanes. Y esto enriquece muchísimo y potencia la historia. Esto es así. Porque vemos muchas nacionalidades, muchos tipos de cultura. Por favor, versión original. No os perdáis esos matices a la hora de hablar, cada uno hablando su idioma, cada uno expresándose. Pues en la versión original valga la redundancia porque es así. Y es parte fundamental para transmitir al espectador y sobre todo para enriquecer la obra. Es que es fundamental, sobre todo, como digo, que el barco tiene todo tipo de pasajeros que al final tienes que ir resolviendo esos arcos que profundizan muchísimo, esto tengo que decirlo, y te hace todo el mapa completo. Si lo ves endoblado, te pierdes muchísimos, muchísimos detalles. Y algo que me ha fascinado totalmente es que una vez más, O Dark y Freeze, y que en cierta medida es muy perdidos, es muy los, esto lo he visto muy claramente, salvando las distancias, evidentemente, es que este producto no solo es fuerte en la complejidad estructural y argumental, en lo que te proponen y en lo que te desarrollan, sino también en los personajes, serie de personajes que lo he dicho siempre en Perdidos, que es el paradigma en este sentido de donde han mamado todas las series de después, también Dark, y ahora se ahonda muchísimo en la vida de cada uno, explicando sus decisiones, sus contextos, y esto, como sabéis, me encanta, me gusta muchísimo. Evidentemente, esto aumenta, si cabe, aún más la potencia dramática de ese discurso de O Dark y Freeze. Y siendo que partimos de que la situación no es la misma, la temática no es la misma, no están haciendo la misma representación, básicamente, el tono y el cariz es O Dark y Freeze totalmente, no hay tabús, no hay filtros. Si hace falta mostrarte una muerte cruenta, cosas brutales que las hay, recordad en Dark, pues aquí lo mismo, te lo van a mostrar porque ellos hacen una composición minuciosa al detalle de cada elemento que va a aportar a la narrativa general para luego hacerte el collage, como te digo, ¿no? Estoy seguro, obviamente tendremos que ver todas las temporadas que hay, estoy seguro que va a ser así, y te lo van a mostrar, no hace falta que diga, que es un producto muy serio, muy, muy serio, que no hay que ver con niños, situaciones de esas que giras la cara de lo desagradables que es, de los brutales que es, muy característicos de O Dark y Freeze, ¿no? También ahondando en el corazón humano, esto es una lectura que hago yo, pero al final, el corazón humano, cómo es la persona y cómo se manifiesta en determinadas situaciones, también llevadas al extremo, también de forma desesperada, brutal. Brutal O Dark y Freeze una vez más. En definitiva, estamos ante una nueva obra exquisita de los creadores de Dark, una continuación, como digo, bárbara, bárbara a su visión, a veces torcida, de la realidad, pero que al final te vas dando cuenta de que es muy, muy lógica, muy realista. Obviamente os la recomiendo al 100%, pero siempre con voluntad de exprimir al máximo esos detalles, tened muchísima, muchísima paciencia. No os desesperéis, porque al principio estaréis perdidos, seguramente, pero es un primer paso que debéis recorrer. Esas cositas que O'Dar y Freeze te van metiendo, te van metiendo, las vas encajando, y es verdad que faltan temporadas para hacer el mapa completo, pero es que es una barbaridad, me encantaría hacer spoiler, hablaros de contenido, pero quería daros estas primeras impresiones sin spoilers, para que os aventuréis. Si os gustó Dark, os va a encantar esta serie de las mejores de 2022. Sin duda, no es la mejor, porque habría que hacer un análisis muy exhaustivo, porque hay por ahí algunas. Tokyo Vice me encantó, es una locura. Severance es una locura. De Bear es una locura también. House of the Dragon, la misma House of the Dragon, el género fantasía medieval. En fin, disfrutemos de todas, porque podemos, la tenéis entera en Netflix, 1899. Os la recomiendo. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, campanita para que os lleguen las novedades, dejadme en los comentarios si os ha gustado, si la vais a ver, si no, si... Es una locura, si es lo que esperabais, si es mejor que Dark o peor. Y todo lo que queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.